Propuesta docente, propuesta de la ciudadanía. Desde nuestro enfoque gremialista creemos en un modelo fiscal basado en la justicia social y la transparencia institucional, con pleno control democrático de la ciudadanía, enfocado en el bien común de la economía de todos. La repulsa ciudadana contra el decreto 130 es fruto de una gestión de gobierno que ha mostrado poca voluntad política para la producción de consensos ciudadanos, prefiriendo el show mediático que crear las bases reales de un Estado democrático a través de las políticas públicas. Proponemos, ya que se ha sembrado duda y posobra en la ciudadanía, para crear un clima democrático, la derogación del decreto 130. Como posterior paso, abrir una discusión con amplios sectores ciudadanos para debatir y trazar entre todos y todas una nueva propuesta de consensos que realmente haga justicia en materia fiscal a la economía de todos los panameños.